¿Cómo está usted? Muy buenas noches, ya es viernes, son las 10 de la noche, está en su canal peninsular. Mi nombre es Lili Avellano y este es su programa Fuego Cruzado. Miren, normalmente, normalmente y creo debe ser así, porque para la sociedad se trabaja en los medios de comunicación. Pues se cita autoridades para que nos informen, para conocer algunos puntos de vista, sus proyectos y de esa manera ir también normando nuestro criterio sobre muchas de nuestras actividades. Sin embargo, hoy quisiéramos que este programa lo vieran los responsables de la seguridad, que se den cuenta de cuál es el criterio, el razonamiento. Yo creo que la demanda, la demanda generalizada es seguridad. Y las experiencias que existen entre todos para que le pongan mucha atención. No se trata de traer aquí a las autoridades para que nos den los pronósticos de siempre. Vamos a oír a quienes estamos siendo afectados por la inseguridad existente en el Estado. Y es una inseguridad que nos cubre a todos. Me acompañan, por favor, con esta cápsula que Jorge González Durán nos tiene preparada y enseguida regreso. Gracias. La inseguridad no es percepción, es real. No es cuestión de percepción, sino un hecho real, inocultable. La inseguridad la perciben los ciudadanos como un fenómeno preocupante. Ya está en el centro de las preocupaciones cotidianas. Y en cambio las acciones para combatir los hechos delictivos no se ven. En las autoridades hay desconcierto, no se ven acciones eficaces. Y no la puede haber porque hasta ahora, como se dice, parece que no les ha caído el 20. El problema de inseguridad está adquiriendo una dimensión cada vez mayor, imponiéndole un importante costo a la sociedad. La inseguridad se ha convertido para muchos en el principal reto de las autoridades tanto municipales como estatales y federales. Por ello es necesario evaluar si los esfuerzos realizados por las autoridades responsables han tenido algún efecto en el control y combate de la delincuencia o se hace necesario un cambio en las estrategias hasta ahora utilizadas. La inseguridad ciudadana se define como el temor a posibles agresiones, asaltos y secuestros de los cuales podemos ser víctimas. Hoy en día es una de las principales características de todas las sociedades modernas y es que vivimos una realidad en el que la extensión y el impacto de la actividad delincuencial alcanza a todos los sectores sociales. Es indudable que la delincuencia ha aumentado considerablemente durante los últimos años, constituyéndose en uno de los problemas sociales que más están afectando a nuestra ciudad en la actualidad. La poca efectividad de nuestro sistema de seguridad para consignar y castigar a los delincuentes ha generado un ambiente de impunidad, el cual ha llevado a que las actividades criminales prosperen en detrimento de la seguridad de los ciudadanos. El desprestigio de las corporaciones policíacas de todos los niveles, federal, estatal y municipal, es un hecho. La gente no confía en las policías de cualquier signo. ¿Será posible revertir esta percepción de la ciudadanía? ¿Será posible que las policías recuperen no solo la credibilidad, sino el respeto ciudadano? Quizá no sea en el corto plazo, pero urgen acciones no solo de control de las corporaciones policíacas municipales, sino de su depuración y de medidas que le garanticen a la comunidad una policía digna y respetable. Quiero relatar lo que a mí me sucedió, jugando en la otra noche mi sueño se turbó, hubo un hombre parado con algo me apuntó, encendí la luz cuando vi que era un ladrón. Cuando me miró, yo temblándolo miré, jugando se acercó y yo sin habla me quedé, salga de la cama, enseguida me ordenó, yo le obedecí y verán lo que pasó. Y bien, pues tenemos a don Leonardo Daniel Cumul, él es director de asuntos jurídicos en la delegación Quintana Roo, pertenece a la Comisión Nacional e Internacional de Organizaciones y Confederaciones en Derechos Humanos. ¿Cómo le va? Bien, Vivian, muchas gracias a sus órdenes. ¿Cómo está? Ya hemos estado por acá, ¿verdad? Así es, en algunas ocasiones. Así es. Don José Usmo, él es presidente de la Unión de Comerciantes en Pequeños del Estado de Quintana Roo. ¿Cómo le va, don José? Muy bien, gracias a Dios. Estamos, pues aún así, estamos en pie de lucha. Todos y qué hacemos, ¿no? Sí, así es. Haciendo ejercicio, pretendiendo verse más joven. Y bueno, espero que su señora lo esté viendo y se dé cuenta de que ya lo va a tener que empezar a cuidar, ¿eh? Pues no quería al principio, pero ya, ya lo aceptó. Raúl Fernández León, delegado estatal de la Comisión Nacional e Internacional de Organizaciones y Confederaciones en Derechos Humanos. Don Raúl, ¿cómo le va? Muy bien, Lili. Usted sí es su primera vez, ¿verdad? Es correcto. Es mi primera vez. Es mi primera vez. Es mi primera vez. En ese foro. Así es. Bueno, pues yo creo que no necesito ahondar mucho en el tema porque ya los diarios, los informativos, radio, los periódicos, la televisión inclusive, que eran lugares en donde no nos atrevíamos, esa era la palabra, no nos atrevíamos a difundir de manera muy completa, cómo iba acrecentándose la inseguridad. La razón fundamental era no dañar al destino, no generar expectativas alarmantes que pudieran, pues, crear alertas, en fin, todo lo que sabemos. Sin embargo, en los últimos tiempos, pues, la verdad no se puede ocultar. Ya es inocultable lo que está sucediendo. ¿Cómo se afectan sus comerciantes? ¿Qué es lo que está pasando en el pequeño comercio? Don José, por toda la inseguridad. Y, mire, este, nosotros estamos, este, pasando una, un tiempo muy peligrosa, porque ahora algunos comercios ya hasta pusieron rejas en la tienda para, para, para poder despachar ya, este, ya dentro de la, ya parece ser que ellos son los, están presas porque están bajo, bajo rejas, ¿no? Y se protegen así de la, de las bandas, de la, de los maleantes de la colonia. Y así lo vamos haciendo. Hay varios, varios, este, comercios así. Ya cuando digan las seis de la tarde, ya están cerrando, ya despachan ya. A través de rejas. A través de los seis. Sí, así es. Y, y han asaltado a muchos comercios pequeños. Y, y hemos, pedimos, este, el apoyo de la patrulla o de la policía y nunca llegan. Nunca llegan. Y entonces, aquí hace falta, falta mucha, mucha seguridad, mucha acción de la policía porque, y tal parece que no, no les llega la, la queja, ¿no? Ahora, las zonas alejadas de esto que hemos considerado durante mucho tiempo, el centro de la ciudad, en las regiones, ¿cómo se desenvuelven? Porque se supone que en esos lugares es a donde además conviven y viven las pandillas. Así es. Protegen sus cuadras, han hecho sus circuitos de seguridad cerrados. Sí, así es, porque, de hecho, a veces, este, van, hablan con los, con los de la tienda, ¿sabes qué? No se preocupa, aquí estamos nosotros, aquí te protegemos. Y, pues, aquel tendero tiene que ponerse bien con ellos, ¿no? Claro que no es como los, los grandes criminales, ¿no? Y, pero sí, este, y si son vecinos de los mismos, de la misma colonia, pues, tratan de no perjudicar al tendero, ¿no? Pero vienen otras bandas de otras colonias, los atacan, ¿no? Y entonces se están pagando por una protección brindada por los mismos delincuentes. Algo parecido, algo parecido. Don Raúl, ¿alguna vez imaginamos que íbamos a llegar a estos puntos? No, no, definitivamente. Muy difícil la situación que estamos viviendo aquí en el municipio. Difícil. Día a día, pues, las denuncias se ven, como usted bien lo ha dicho. Están marcadas. Están marcadas y ¿qué vamos a hacer? Han hecho algunos, han tratado de implementar algunos programas de educación vial a la salida de las escuelas, que si lo hacen con las personas ya de, con una edad avanzada y que puedan tener alguna percepción. Este, pero esto, ¿en qué ha ayudado? No, la verdad, en nada. Mire, el ciclo pasado me dio mucho gusto, en verdad, porque hemos estado tocando puertas, ustedes saben muy bien que siempre ando golpeando, pidiendo apoyos, sobre todo a seguridad pública. En éximas ocasiones hemos dado escritos por la vigilancia en las escuelas. La operación mochila. Ahí, ven por acá, se viene, venimos por acá. Bueno, bueno. Venimos por acá. ¿Qué pasó? La verdad, este, toqué las puertas en el sindicato de taxistas con el nuevo secretario que tenemos, Eric, debido a que yo ya había solicitado que las patrullas, los tránsitos, nos apoyaran a alentar y salida de las escuelas, ¿no? Nunca me dieron respuesta. Entonces, ¿qué hice? Yo como taxista, porque en verdad es mi trabajo, ser taxista, metí la solicitud y a la semana me apoyaron por tres semanas las patrullas del sindicato, Lilia. Y muy agradecido, muy agradecido y contento los padres de familia, los alumnos ahí con las patrullas, con las paletas. Y pedimos también el apoyo de los padres de familia, con sus paletones. Verde y lo mandó a hacer el sindicato. Quiero decirle, no fue un costo de la escuela. Y otras escuelas mandaron a hacerlas. Alto, rojo y verde, adelante. Y me dio gusto. Y hablando del operativo mochila, pues bien sabe que tenemos una nueva secretaria de educación. Ya tengo, ya me presenté con el nuevo subsecretario en la zona norte, el maestro Carlos Gorosica. No hemos platicado al 100% del proyecto que tenemos. Pero ese proyecto del protetivo mochila, hasta ahorita tenemos cerradas las puertas. Que porque los padres de familia, la negativa es, no creo. No creo en la normativa a nivel federal, ¿verdad? Que claramente marca que tenemos que hacer una asamblea con padres de familia para que ellos lo autoricen. No Raúl, ni la Secretaría de Educación, no nadie. Nosotros como padres de familia creo que tenemos ya que actuar. En las escuelas hay cosas que están pasando que no deben pasar. ¿Cómo? Pues como la distribución de marihuana. Es la que más se maneja en las escuelas. Y voy a hablar a nivel medio superior, universidades y básicos. Hay ese problema. Hay. Simplemente creo que como padres de familia no queremos abrir los ojos. Por eso es muy importante, le digo papás, hay que, nos tienen que apoyar. Hay mecanismos. Hay gente que nos pueden apoyar. Tenemos ahorita a la fundación de taxistas, lo repito. Tenemos al UNEME. Tengo a Derechos Humanos, a la Comisión de Derechos Humanos. Tengo al DIF Municipal. Que podemos llevar pláticas de adicciones, Lilia. De todo eso que está pasando, de alcoholismo, de suicidios. Simplemente lo hago públicamente ahorita. Buscaré acercarme con la Secretaría de Educación y darle todo este proyecto que hay. De parte de la Asociación de Paz de Familia. Tenemos en este momento cerradas las puertas para llevar estos eventos. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Sin duda alguna. Sí. Don Raúl, y bueno, ustedes han estado observando cómo se ha venido descomponiendo la situación en el Estado, no solamente en Cancún, no solamente en Solidaridad. Está Chetumal, con también ya eventos sangrientos frecuentes. Están los otros poblados, en donde pues tarda más tiempo en llegar la información, pero allá está. Es correcto, Lilia. La situación viene desde sexenios anteriores. Entonces, desgraciadamente todo estaba tapado. ¿Sí? Hacían que la ciudadanía no se enterara de lo que realmente estaba sucediendo. ¿Por qué tenemos la inseguridad? La inseguridad la tenemos porque los presidentes que han llegado la han utilizado como la caja chica. ¿Sí? Han corrompido a los elementos. Desgraciadamente es la realidad, Lilia. Y es lo que está sucediendo. Llegan los mandos ya con indicaciones. Muchas veces el elemento pues tiene que hacer lo que el mando le diga. Y eso conlleva a que se violen los derechos fundamentales de los ciudadanos. El poder yo creo que el simple hecho de estar conceptuado como autoridad lo tiene. Entonces, lo que tendríamos que cuestionar es para qué lo usa. Es correcto. Es correcto. Nosotros nos hemos podido percatar, Lili, que no están capacitados los elementos policíacos. Nosotros en una ocasión solicitamos que queríamos impartir cursos de derechos humanos a través aquí del maestro Leonardo. Se nos cerraban las puertas a nosotros. Solo escuchaban de nosotros y se cerraban las puertas. Hicimos invitaciones y optamos por hacer los cursos en lugares apartados. Pero íbamos, invitábamos, pegábamos cartulinas donde invitábamos al Ministerio Público, al Policía Judicial, ahora Ministerial, a los policías, para que fueran a escuchar, para que se enteraran de lo que trae ahora consigo el nuevo sistema penal acusatorio, el mando de custodia. Nadie lo realiza, Lili. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento. A ver, ¿a quién llegan, por eso también hice esta introducción, llegan quienes tienen esta responsabilidad? La responsabilidad de capacitar desde al... Bueno, yo le digo matute sin que esto tenga nada ofensivo, para que sepa resguardar las zonas de los accidentes, para que sepa cómo conducirse, estar ciertos de que trae, no sé, tal vez unos guantes, qué sé yo, toda esta serie de lineamientos que deben cumplirse. Y todos dicen que sí, que el 100% de los policías en el municipio, en el Estado, están debidamente capacitados. Y luego vienen otras personas y dicen, bueno, yo eso lo tenía antes, pero ahora tengo una empresa privada para que todo el que quiera tener una certificación de que está capacitado... Y resulta que no es cierto. Por la cara que pones... No, es que es la realidad, Lili. O sea, nosotros hemos podido, vuelvo a repetirlo, constatarlo, porque nosotros hemos estado en el campo. Hemos trabajado a donde la ciudadanía verdaderamente requiere que alguien vigile sus derechos. Y eso nos ha costado muy caro también, esa es la realidad. Pero bueno, aquí estamos de pie y firmes. ¿Qué tentaron? Bueno, persecución, amenazas, de todo. Te puedo decir así de todo. Tanto es así que el gobierno federal nos mandan a llamar precisamente. En febrero del 2015 detectan que teníamos nosotros intervenido en nuestro teléfono. ¿Cómo? Solo ellos lo saben. Intervenidos, Lili. Ahora, ¿todo esto qué facilita? ¿El actuar de las bandas? Las bandas de los criminales, los del narcotráfico, los que se dedican al robo de la casa habitación, pues se encuentran con una policía impreparada, incapacitada y además corrupta. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? El efecto directo es que los ciudadanos somos los que estamos a merced de todos esos actos de inseguridad que han ocurrido y que siguen ocurriendo en todo el estado de Quintana Roo, más aún en la ciudad de Cancún. Aunado a lo que dice el señor Raúl Fernández, se ha intensificado más estos índices de inseguridad. La misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Subsecretaría de Derechos Humanos Federal ha señalado que ha aumentado un 60% los índices de inseguridad y corrupción en el ámbito policíaco en el estado de Quintana Roo, situando el índice a un 50% en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. ¿Qué nos está indicando esto? Que estamos retrocediendo en esta materia. Estamos retrocediendo y estamos afectando a los que conforman este municipio y el estado en general. No podemos tapar el sol con un dedo cuando los hechos son tan relevantes y los vemos el día de hoy. Tan solo en esta semana, ¿cuántos homicidios no han ocurrido? ¿Cuántas denuncias no se han presentado en la vicefiscalía? Y en las redes sociales no cesan las denuncias indirectas de las personas ante abusos de la autoridad policíaca, ante abusos de cobros y extorsiones y de torturas, que es lo que enmarca la actividad policíaca en Cancún. No damos por sentado que sean todos, porque como en toda circunstancia existen honrosas excepciones, son muy pocos. Pero esto ya se ha infiltrado tanto que ahora no podemos, tenemos más bien que protegernos de la inseguridad social y ahora de la inseguridad policíaca. Porque ahora no resentimos solo el daño de la inseguridad de la urbe social, sino que ahora la inseguridad de la inactividad policíaca y su falta de preparación. Pues sí, que eso es también sumamente grave. Fíjense que en principio de semana tuve oportunidad de platicar con personas de Tabasco, de Yucatán, y con relación a su trabajo. Me decían, uno de los renglones por los cuales Mérida puede sentirse segura es porque la policía también ha depositado en los taxistas una responsabilidad. Nosotros no sabemos servidores públicos y estamos por toda la ciudad. Somos también los ojos de la policía. Pero yo me supongo que si lo pueden ser es porque la policía les tiene asignado también ese papel y los respeta. Y yo no veo ni esa asignación ni ese respeto de la policía de aquí. ¿O sí? ¿Hacia? Hacia los taxistas quienes están circulando todo el día en la ciudad. Entonces, pues pueden pasar para reportar la comisión de un delito que están viendo. Pueden... En fin, eso me dio a entender el señor de Yucatán. Nosotros, de alguna manera, prestamos también ese servicio paralelo y tenemos el apoyo policíaco. ¿Ustedes lo han sentido alguna vez? No, fíjese que muchos años atrás nosotros teníamos ya un tiempicito viviendo aquí en Cancún y había hasta con nosotros mismos había esa hermandad. La hermandad de que cuando veíamos a un compañero en malas... Pues algo ilícito que estuviese pasando en ese momento, nos bajábamos todos o a un peatón, un transuente, un ciudadano. Siempre los hemos apoyado esas actividades. Pero la relación no existe en realidad con tránsito ni con seguridad pública. Es un egoísmo. Es un egoísmo que tienen porque como bien dice aquí el maestro, entonces suben, más veces un joven está con su estudiante y se lo suben y va arriba sin ningún problema porque sí pasa. Es lo mismo. Yo creo, no sé que... Pues ellos son aspectos en esa materia de que quién les da el voto de seguridad a los policías. ¿Quién califica, verdad, que nosotros en verdad estamos protegidos por un ciudadano también que es un policía, ¿verdad? Y que trae la capacidad, la capacitación de poder servirnos. Porque para eso uno paga sus impuestos, ¿verdad? Y tenemos un derecho de exigir. ¿Quién les da el voto de confianza a ellos que pasaron? La certificación. No lo sabemos, en verdad, no lo sabemos. Ustedes son los expertos en la materia, ¿verdad? Bueno, han estado por allá, ¿no? Bueno, pero... Sí, porque lo importante aquí es que seamos la sociedad los que hablemos y le digamos, oiga, ¿qué es esto? Lo que acaba de decir es muy grave. Claro. Porque las camionetas pick-up que traen atrás a uniformados con las armas largas apuntando, a mí me da pavor por lo que acabo usted de decir. Y sí sabrá. Utilizar. Le va un tiro y yo estoy en el carro de aquí atrás. Así es. ¿Qué pasa con esto? Sí, ¿qué pasa? Efectivamente, y aunado a lo que comenta aquí el señor, es totalmente cierto, puesto que no existe un índice en el Estado. Fijémonos en esto. En el Estado no existe un índice como tal, y menos en el municipio, de un grado de certificación, aprobación, documentación e investigación de los grados de policía municipal, estatal y ministerial. Según los protocolos internacionales que ya estamos ceñidos a ellos y los protocolos federales que la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Implementación Técnica del Nuevo Sistema de Justicia Penal y la Procuraduría General de la República han impuesto en materia de seguridad el Estado y el municipio no han aplicado ninguno de ellos para la certificación, investigación y documentación de las personas que ahora se les conoce como primer respondiente que vienen a ser los policías municipales entre otros. Hay un desconocimiento total entre el rango de actividad que tienen que realizar estas personas así como el grado de preservación de hechos, de delitos, de personas, etc. No existe una preparación como tal y vivimos en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque el Estado necesita policías. Yo terminé la preparatoria y necesito trabajo. Me urgen policías. Los llamo. Y así entran y ya tenemos policías sin una certificación, sin una investigación y sin ninguna preparación. Entonces la mitad de la academia que hay aquí no es cierto, no sirve para nada. Tenemos una academia, hay una academia pero ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué se ríe? Bueno, es que yo tengo muchos conocidos ahí en la academia. ¿Adentro o afuera? Como en el penal, tengo muchos conocidos y adentro o afuera. No, no. Y este, y he podido platicar con ellos, y me dicen, este, mira, esto viene siendo como una especie de, donde vienes a tomar el café, donde vienes a, o sea, no hay una preparación como tal. ¿No hay ni siquiera la inducción a la disciplina? Si la hubiese Lili, imagínate qué policías tuviésemos o qué policías deberíamos de tener. Yo le, yo le, yo hacía un comentario y me gustaría que me dijeran si estoy bien o estoy mal, me gustaría que me lo dijeran ustedes a mí. Yo me puse en los zapatos del secretario de Seguridad Pública. Sí. Si yo voy a tomar el mando de una secretaría de Seguridad Pública, que es lo que conlleva, ¿sí? A prevenir el delito del, ¿sí? En una ciudad tan grande como es Cancún. Yo antes de llegar a, que sé que voy a ocupar ese puesto, yo debo demandar primero a investigar qué tantos elementos tienen averiguaciones previas para saber qué terreno voy a pisar y con qué policía voy a contar. Pero resulta que no. llegan, toman el puesto, no investigan, ahí siguen los mismos policías corruptos, pueden tener dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, hasta veinte averiguaciones previas. Por eso vuelvo a repetirlo. Y no pasa nada. Eso lo podemos repetir en los otros municipios. Así es. En cada uno de los municipios existen estos datos alarmantes. nosotros como organización lejos de emitir comentarios hemos realizado acciones. Una de estas fue en cada Secretaría de Seguridad Pública o Dirección de Seguridad Pública de los once municipios presentamos solicitudes formales de acceso a información pública de cuántas averiguaciones previas o carpetas de investigación se han abierto por delitos de abuso de autoridad, tortura o ilegales detenciones, cuántos elementos cuentan con denuncias, cuántos elementos tienen sanciones administrativas dentro de cada una de esas. Esta información no llegó porque los datos son alarmantes y basta. O a lo mejor porque no existen, porque no les interesa tampoco mantener un registro de nada. Exacto. No les interesa generar estadística. Cualquiera de los dos extremos para qué, para qué. Vámonos al corte enseguida volvemos. Fuego cruzado. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80 mil impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días el semanario de Quintana Roo al servicio de su punto de vista. Las cosas que queremos los proyectos que empiezan las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo porque los logros van de la mano con el servir a la gente. KK nada y mejor de amor correspondido. Amor solo se para con amor. Si nada y mejor de amor correspondido. todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews móvil. Ahora en tu smartphone, noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. macronews.com.mx En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampa 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Então, bienversa. No, las paísesesting, confinedア a e para ti, e a a a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y los vuelven a poner en la misma, en el mismo cargo. Entonces, ¿cómo entonces van a actuar la policía? Porque ellos cuando llegan van a seguir el mismo camino lo que hicieron anteriormente. Y entonces la policía no puede actuar, aunque muchos policías, y hay policías buenos y hay policías malos. Pero entonces la policía mala, cuando es buena, lo obligan a hacer cosas malas. Llámese como la corrupción. Porque cada jefe tiene su grupo. Si quieres andar en la patrulla, me tienes que pagar. Me tienes que dar una cuota por subirse a trabajar ahí. Entonces, ¿qué va a hacer la policía? Los elementos, ¿qué van a hacer? Van a apurarse, a juntar el dinero para pagar al comandante o al director, no sé. Entonces, ahí está la cosa. Entonces, la mala acción de la policía nunca se va a acabar. Y esto no es solamente por lo que tuviese que ver con quitarle un dinerito al ciudadano, sino con lo que reciben de las mafias para su protección. Me imagino, ¿no? Porque eso tendría que ser lo más importante. No creo que el grueso de recursos que soliciten los jefes provenga de una mordida de 30 pesos, pues otra de 50, otra de 100, que suman. Pero, bueno, tú déjame operar aquí y ya esté de la vista gorda. ¿O no es así? ¿O cómo va eso? Hay diversas formas, aunado con lo que dice el señor, que es totalmente correcto y que nos hemos percatado de eso. Hay una práctica que los grupos policíacos realizan, que nosotros hemos investigado, hemos estado ahí, está documentado. Está documentado en testimonios, videograbaciones, voces de audio. ¿Qué es lo que realizan? Resulta que arman un operativo por las mañanas 11 de la mañana o en las noches por la zona del crucero o las zonas alejadas de Cancún y tienen una orden de su comandante. El comandante les ordena llenar las patrullas. Llenan las patrullas con cualquier persona. Las llevan al centro de retención, las tienen ahí fuera y les dicen. Van a pagar una multa, pero tienen dos opciones, con recibo o sin recibo. Con recibo te va a costar $1,800. Sin recibo te va a costar $700 pesos. Entonces, los padres de familia, los familiares que están ahí, que muchas veces no tienen conocimiento de cómo se llevan estos procesos, pues optan por pagar de inmediato para que la persona salga. Y esta práctica se repite no con una patrulla. Más de 5 patrullas, más de 10 patrullas hacen lo mismo. Entonces, el grueso que se lleva en dinero, en corrupción, por los mismos cuerpos policíacos es tremendo. Y todo inicia desde las cabezas, que obviamente tienen el conocimiento. Como bien dijo el señor Raúl Fernández, si en verdad tuviésemos una real policía capacitada, estas cosas no sucederían. Hablando de aquí, espaldando lo que dice el maestro, puedo decirlo abiertamente, yo tuve las grabaciones, directamente me las hicieron llegar los mismos elementos. No menciono los nombres. Del actuar de la unidad, de la coordinación de la unidad verificadora del transporte de carga. Son cantidades exorbitantes, Lili. Sí, ya nos lo dijeron aquí la semana pasada, con relación a los productores del campo, por ejemplo. ¿No? Es este... Te pago para entrar y te pago para salir y te pago para moverme. Sí. Sí. Y existen esos videos. Audios, grabaciones. Donde el coordinador de la unidad verificadora le está exigiendo a sus elementos que que hagan bien los cobros. Tienen contacto directo hasta con los gerentes de las empresas. Directamente. Hablan de las cantidades, de cuánto... de cuánto es lo que ingresa al mes. Hablan de más de 3 millones de pesos que no entran a las arcas del municipio. Pudimos seguir la ruta de ese dinero. Seguimos esa ruta. Por eso te digo que por ahí fue donde empezó la persecución un poco más fuerte hacia esta comisión. porque empezamos a hacer investigaciones un poquito más adentrándonos en lo que estaba sucediendo en la corrupción en la policía. ¿Y por qué? Porque yo decía, ¿por qué protegen tanto a estas personas? ¿Qué es lo que...? ¿Por qué no los cesan? Metimos en la... Metimos que hacen asuntos internos, en presidencia municipal, en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. ¿Y no les dijeron que era un asunto político y que estaban ustedes desestabilizando al presidente municipal? Se conovía, ¿no? Sí. Se conovía. Sí, sí, sí. Porque resulta que cuando la ciudadanía se queja, de alguna manera se presenta a todos los problemas, siempre hay un trasfondo político cuando lo que hay son demandas de que se hagan las cosas bien, ¿no? Así es. Sí, al final de cuentas, Lili, a lo que yo voy es a que no se pueden solapar a este tipo de elementos, ni tampoco a este tipo de mandos, aunque venga de quien venga, ¿sí? Desgraciadamente, esto es lo que, vuelvo a repetir, lo ha conllevado a que tengamos la policía que tenemos, porque esa es la policía... que lo voy a decir así, ¿es la policía que nos merecemos? Y yo les voy a decir sí, es la policía que nos merecemos. ¿Por qué? Por callarnos, por no decir nada, por no levantar la voz. En el caso del tema que acabamos ahorita de presentar en el Congreso del Estado, nos preguntan a nosotros que si tienen un trasfondo político. Antes lo acabo de mencionar. Sí, nos los preguntan y yo les digo, ¿no? ¿Pero por qué no presentaron esto antes? ¿Por qué le hubieran tirado a la basura? Así de sencillo. Si nosotros presentábamos esta demanda formal de juicio político, ¿lo iban a tirar a la basura, Lili? Entonces mejor decidimos esperar y empezamos a ver los movimientos que estaba haciendo el 15º Congreso. Entonces nos pusimos a platicar al maestro y su servidor y le dije, bueno, es el momento. Este es el momento. Porque no podemos nosotros quedarnos callados cuando ya los asuntos los llevamos ante la CNDH, ante la Subsecretaría de Gobernación y hay unos casos que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces no sería algo lógico de que nosotros paremos. No podemos parar porque toda esa gente nos ha brindado toda su confianza. Tanto es así que las personas preguntan qué va a suceder en esta nueva administración. Sí, es lo que todos nos preguntamos y comentaba al inicio del programa. Ya esto que de alguna manera procurábamos en los medios, no ocultar, yo no creo que se diera con ese afán de ocultar, sino llevarlo a la nota roja, a la página 35, allá, para no perjudicar, generar alarmas, hacer todo esto que ahora con la alerta de género se está despertando, ya es imposible. No hay forma. Si atacan a una camioneta en la gasolinera del kilómetro cero, bueno, ¿quién lo puede ocultar? ¿Quién? A plena luz del día. A plena luz del día. Si de repente estás en una plaza o en algún restaurante y escuchas los disparos, en la gran plaza, por ejemplo, y de repente te dicen, ¿por qué no se tiran al suelo? ¿Por qué es un R15? Y dices, me tiro, me salgo. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Bueno, no puede, no podemos quedarnos callados ya. Definitivamente, creo que siempre todo político que inicia, denos 100 días para resultados. Bueno, ¿no viven los 100 días? Sí, pero por eso no podemos esperar los 100 días. Ya hay que actuar. tenemos gobierno nuevo en el municipio, en el estado, y creo que ya... ¿En los municipios? En los municipios. Y creo que ya tenemos que actuar, ver resultados. No podemos ya la ciudadanía esperar 100 días de logros. Esos 100 días no pueden llegar, Liliana. hay una situación que me llama la atención y ustedes que han estado del otro lado, nosotros que compartimos toda esta inseguridad. Las elecciones tuvieron lugar el 5 de junio, el 6, pues ya sabían quién había ganado. Lo demás que si se presentan protestas, que si vas al tribunal, que si se va a... ya sabías que vas a ganar y que hay abogados que tendrán que seguir el juicio. Bueno, eso fue junio, ¿verdad? Julio, agosto, septiembre. Tres meses. Bueno, pues que si la transición no se puede dar, que si el de allá no me da los papeles, todo eso está pasando. Ustedes en razón de las necesidades que vemos los ciudadanos todos los días. Bueno, a ver, ¿quién se tiene que arreglar con la transición? Muy bien, pero ustedes vénganse para acá. Vamos a formular nuestro esquema porque cuando entremos, señores, tenemos estos tres renglones a los cuales no les vamos a dar cien días, ¿eh? Ahora sí que como la canción, les doy dos horas para que llenen mi vida de amor. ¿No tenían todos esos meses? Demasiados, tres meses para poner su programa. No, pues es que lo voy a meter a la cárcel. No, pues es que... Bueno, y nosotros y la nota roja y lo que estamos viviendo en las calles, ¿qué es? Digo, perdónenme, esa es mi pregunta. ¿Sí se puede o no se puede? Sí, hay temas que definitivamente no podían dejarse dentro de ellos, obviamente, la seguridad, las alertas de género, los feminicidios, los homicidios, los levantones en el Estado que debieron desde ese momento, como usted dice, yo concuerdo plenamente con usted, darle atención desde el primer momento. pero seguimos hasta ahora, están matando gente, están levantando gente. Sí, y justificando los ciudadanos que tenemos que esperar. Sí, cien días. O sea, ya, sí, ya, ya este, ya llegaron, ya están ahí. Bueno, muy bien, entonces, señores, a proyectar, o no. En esos días no podrían haber ido a la policía a ver cómo estaba la academia. Por supuesto. Darse una vuelta y si no los dejan entrar, pues pararse afuera y esperar ahí. ¿Algún ciudadano contra quién se iba a ir? Contra los que no lo dejan pasar. A ver, cerquita de la academia, hay una, hay una secundaria, la Miguel Hidalgo, y un preescolar, un kinder, y ya entraron a robar también. ¿Cómo es posible? En el frentito tenemos la academia, ¿no? Ya robaron en las dos escuelas. Y se presume que el director vio algo, vio algo. No, eso fue en la hora yo siento como siempre pasan a dos, tres de la mañana esas acciones, ¿no? Pero tenemos enfrente a la academia, se supone que hay oficiales en las puertas, pues custodianos que no entre cualquiera a la escuela, ¿no? Vamos a suponer que yo me pongo los zapatos como usted dice. Bueno, yo me pondría los zapatos del campechano porque como a mí me gusta mucho el camarón es el de Champotón, preferiría estar por allá. Y ya gané. Y usted, ya le eché el ojo, creo que reúne el perfil que me interesa, a lo mejor no el, no el del 100, el que me interesa. Vamos a pensar también un poco como ellos. Usted como ciudadano, ¿qué sentiría si yo ya siendo electo o habiendo ganado las elecciones, de repente me aparezco por su barrio con el señor y le digo, oigan, miren, tal vez el señor pueda ser el nuevo jefe de seguridad. Va a platicar con todos ustedes para que le digan cómo está aquí la situación y me informe. Y voy a otro lado y le digo, oigan, vengan para acá, ¿dónde está la zona más insegura? Pues este va a ser el segundo. Digo, ¿tendría algo? ¿No recibirían un apoyo ciudadano importante? Porque si nos vamos al corte y según nuestros queridos diputados federales que lo traen ahí entre ceja y oreja, pero yo me supongo que con el visto bueno de sus partidos políticos y obviamente aquí son los mismos partidos políticos, quieren que los ciudadanos nos armemos. ¿Qué va a pasar si esto finalmente tiene entrada? Aunque digan que solamente lo puedes traer en la cajuela del coche, que debe permanecer en el buro de la cama, que no puedes andar armado en las cajas, pero el chiste está que habrá un arma. ¿Me contestan cuando regresemos? Vamos. Fuego Cruzado Quintana Roo vive. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampá 45, Local 6, Cancún, Quintana Roo. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64, respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Quequei. ¡Gracias! ¡Gracias! Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Haré de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022-29. En Hospital Americano cuidamos lo más importante de tu familia. ¡Gracias! ¿Qué les parece? Sí, eh... ¿Pistolita o dinerito para comprar la pistolita? Fácil. Como el chiste. Yo no estoy de acuerdo con esa propuesta propuesta que puso... No sé si es diputado, senador, la verdad no sé. Sí, diputado. Diputado. Bueno. Para mí la violencia genera más violencia. Y si tú portas un arma y eres una persona que no sabes controlarte, pues imagínate. Al rato va a haber muerto por todos lados. Esa es la realidad que yo veo si se aprueba si se aprueba esta. Y secundando lo que dice don Raúl Fernández, esta no es otra cosa más que un reflejo donde yo autoridad te digo ahí protégete porque yo soy incapaz de protegerte y de darte justicia. Así que lo que es mi responsabilidad te la voy a delegar a ti porque yo soy incapaz, no tengo la capacidad de procurarte justicia y seguridad. es un reflejo de la incapacidad de un Estado fallido democrático de pleno derecho, supuestamente. bueno, yo lo estoy de acuerdo porque para para tener un arma uno tiene que conocer un arma porque el arma muchas veces se utiliza, no es para asustar a nadie, sino que si lo va a usar es que lo vas a usar. Sí, eso es lo más que el que la saca la abusa. Por eso no estoy de acuerdo porque mucha gente como dice el señor que no sabemos qué carácter tiene. Entonces el carácter lo puede traicionar y se acuerda que tiene pistola en su carro, en su casa, va y lo saca y mata a su vecino. Entonces, no estoy de acuerdo. Yo creo que lo que deben de hacer los diputados es ponerse a trabajar juntamente con el pueblo porque el pueblo es donde está el apoyo de todo ciudadano y apoyar también a ellos, pero también tiene que ser una cosa segura, ¿no? Para la seguridad va habiendo más. La seguridad no va a bajar. Va subiendo más mientras las autoridades no hacen algo. Pues sí, definitivamente estamos en un desacuerdo con portar un alma, un alma porque ya sería letal para cualquier ciudadano y no podemos aprobar eso. Creo que en el sentido de nosotros en las escuelas, Lilia, ya se han creado frentes comunes con padres de familia como vigilantes. cuando ven algo o indebido o algo ya hablan ahora al 911, antes era el 066 y creo que eso ha funcionado porque pues volvemos a lo mismo del inicio, porque no tenemos la confiabilidad de seguridad pública de los policías. Entonces, los padres han organizado en diferentes escuelas para en cualquier cuestión que vean rara avisar a la autoridad. Bueno, esta organización, el hecho de hablar de que se porte un arma, indiscutiblemente es un reflejo de la incapacidad del Estado para brindarnos seguridad. Ahora, los presupuestos que se le asignan son muy altos. Esta medida de las pistolitas no es nueva, ya lo usaron en los años 80's. En el Distrito Federal había una procuradora, Victoria Adato, de Ibarra, en donde asaltan una casa, amagan a los señores, los dejan ahí encerrados en el clóset, hacen lo mismo con las sirvientas, llenan las camionetas de la familia con artículos, en fin, empiezan a golpear a la mamá y hay una joven de 16 años que se esconde, que logra esconderse. Cuando escucha los golpes de los gritos de la mamá, del papá, etc., pues obviamente entra en un estado de shock, pero recuerda dónde guarda el papá la pistola. Oye, cuando los señores van bajando la escalera, ella toma el arma, sale y les dispara. Mata a uno y el otro se queda muy malherido y los otros tres que estaban cargando la camioneta echan a correr. La procuradora se fue sobre la jovencita. Porque les había disparado por la espalda. Porque eso ya no podía considerarse una defensa propia porque en defensa propia les tenía que haber dado de frente. ¿Verdad? Sí, guapo. Entonces, frente a experiencias de esa naturaleza, uno se pregunta, las autorizan y las usamos ¿cuándo? ¿Cuándo te cobre un taxista de más? ¿Con ustedes en ahojados? ¿Cuando caches a tu señora con otro? ¿Cuando yo vea que ya parezco venado de ocho puntas y no paso ni por las puertas? ¿Cuándo la vas a sacar? ¿En qué momento? Nunca, porque... ¿Cuando sientas que no puedes pagar todas tus deudas y entonces la usas para ti mismo? Sí, yo pienso que no, nunca. ¿Ya vamos a sumarle a la delincuencia un peligro más de esta naturaleza? ¿Por qué no luchamos juntos, no? Y por lo pronto, bueno, pues esperemos que las autoridades policíacas les sirva de algo. ¿Ustedes creen? A lo mejor le bajen a la cuota, ¿no? Porque es difícil. Tienen que ver una autoridad o el alto mando que tenga los pantalones bien puestos y ordenarles a los comandantes esto, esto hay y lo vamos a hacer. Yo creo que la honestidad bien puesta, no es una cuestión de machismo ni de pantalones, sino de principios. Muchísimas, muchísimas gracias por estar esta noche. Muy buenas noches y gracias. Muchas gracias. A ustedes son tocallos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama tu tocallo? Raúl. Gracias. Muchas gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.